Buenas, bienvenidos a este nuevo capítulo sobre el curso de Hugo y sobre la instalación de infraestructura de virtualización, es decir, hipervisores, en este caso VirtualBox sobre Windows. Bien, pues igual que comentaba en el capítulo anterior, en este capítulo vamos a instalar y vamos a crear una máquina virtual para que sea la máquina que albergue nuestro software y nuestra web de Hugo. Me voy a pasar aquí a pequeñito. Bien, como podéis ver, yo tengo la pantalla aquí, así que estoy mirando para allá, no es que nos estén mirando. Lo único que tenemos que acceder es acceder a virtualbox.org y descargarlo. Bien, ¿qué es lo que vamos a descargar? Pues vamos a descargar el instalador, el binario de la 6.1. ¿De acuerdo? Si necesitásemos por algún motivo especial alguna versión antigua para algún Windows antiguo, ¿vale? Por ejemplo, XP de 32 bits, Windows 7 de 32 bits, máquinas que no soporten virtualización directa o anidada. Bueno, pues tendríamos que irnos a la 5.2, pero no sé hasta qué punto nos va a aguantar puesto que está en vías de desaparecer. ¿De acuerdo? Se va a declarar como obsoleta. Bien, bueno, pues ¿para quién está disponible esta versión 6.1.2? Pues para todo lo que veis aquí. Para Windows, para Linux, para MacOS y para Solaris. ¿Pachasco no iba a estar para Solaris? Si son los dueños, Oracle es el dueño de Solaris. Bueno, pues descargamos el fichero binario, el instalador. Bien, la descarga va razonablemente rápida, lo que no va rápido es el escaneo. Ahí nos informa de que ya ha terminado. Esto lo quitamos de aquí y como veis, pues esta vez no nos dice, el binario no nos informa de que va a necesitar escalada de privilegios su AC. Con lo cual, nos lo va a pedir, pero no en este momento. Lo podemos instalar, pero si no tenéis permisos suficientes, directamente no se va a instalar, porque no va a poder instalar ninguno de sus controladores, no va a poder instalar absolutamente nada. Bueno, esto ya está arrancado, quitamos esto. Ahí está el instalador. Y al igual que en el capítulo anterior, ahora contaré lo de la red. Bien, pues ya tenemos el instalador. Bien, siguiente. Y vamos a instalar todos los componentes menos el soporte para Python 2X. ¿Por qué? Pues porque Python 2X está obsoleto. ¿De acuerdo? Salió hace, no sé, no sé si llegará al año, que salió la noticia de que se descontinuaba el soporte para cualquier versión 2X de Python. Bueno, pues que me instale todo, que me instale los accesos directos que requiera. Y este aviso es... Bueno, ya lo dejé dicho en el blog. En el blog no era relevante porque estaba en directo sobre la máquina. Y en este caso estoy sobre un terminal server, lo que me hará probablemente alguna desconexión. La podremos recuperar en cosa de segundos. bien, pues nada, a instalar y a esperar. Había dicho que sonaba el UAC, pues aquí lo tenemos. como veis, ahí se está instalando y lo que habéis visto aquí detrás es que nos acaba de instalar el controlador que necesita para crear las redes de host only. ¿De acuerdo? En este caso no nos instala un controlador de NAT como hace VMware Player, sino que lo hace de otra manera. Ahí está. Con lo cual tenemos nuestro adaptador de red, el de la máquina, la máquina física y el adaptador de host only. La diferencia de enganchar a uno o a otro es que si lo engancho a ethernet 0, recibirá la máquina virtual una IP de mi red, la misma que tengo donde estoy ejecutando VirtualBox, y si lo engancho a host only, recibirá una IP de un DHCP interno que no tendrá salida de internet. ¿Vale? Utilidad tiene, os lo garantizo. Pero ya lo contaré más adelante y estoy pensando en hacerme con una, ¿cómo se llama?, con una pizarra para poder dibujar un poquito más alegremente. Bien, arrancar VirtualBox después de la instalación. Bueno, vale. Lo reconozco. No he limpiado la máquina del todo. ¿De acuerdo? Esto es una prueba que hice para el blog. Bien, esta es la interfaz que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues, tenemos que crear la máquina. Si yo le doy a añadir, me va a importar una máquina, va a abrir una máquina ya creada, y lo de importar y exportar es para, desde una plantilla, obtener una máquina o exportar a una plantilla. No es exactamente así, pero casi. Con lo cual, nueva. Máquina virtual. ¿Qué tipo de máquina virtual queremos? Bueno, pues, vamos a darle un nombre primero. Quiero que se llame Hugo. Y no quiero Windows. ¿Vale? Windows podemos instalar prácticamente cualquier Windows. Prácticamente cualquiera. ¿Vale? Pero no quiero Windows. Voy a instalar un Solaris, por supuesto. Perdón, un Linux. También podríamos instalar Solaris, BSD, OS2. Aquí no hay una restricción de versión como en... ¿Cómo se llama? En VMware Player, que nos limitaba el número de versiones. ¿Vale? Aquí podríamos instalar casi cualquier versión de OS2. También Mac OS. Vamos a poder instalar alguna versión de Mac OS. Y de otros, pues, tenemos sistemas operativos bastante variopintos. De hecho, hay cosas aquí... ...de las que no he oído hablar nunca. Bien. Más cosas para probar. Así que, vamos a instalar Linux. Y cómo no, nos va a ofrecer su Linux. El Linux de Oracle. No lo queremos. ¿Vale? Como veréis, podemos instalar prácticamente cualquier distribución. Conocida o menos conocida. ¿De acuerdo? Incluso genéricas. Yo lo que voy a instalar, es igual que antes, una Fedora de 64. Bien. Pues, siguiente. Memoria. 2048. Igual que en el caso anterior. ¿Vale? Creamos un nuevo disco virtual. De tipo VDI. También podríamos crear un... VHD. Un disco de la primera generación de Hyper-V. O un VMDK. Un disco de VMware. Pero bueno, eso ya es lo que vayáis a preferir. Si queréis compatibilidad. Si no, yo de momento me quedo con el disco nativo. ¿Vale? Vamos a crear un disco... ...Dynamic Allocated. De... De crecimiento dinámico. ¿Y de cuánto? Pues igual que en el caso anterior, vamos a crearlo de... ¿Cuánto le di? 11,99. Pues... 11,95. ¿Vale? Hay que hacerlo así. Porque si yo me pongo a escribir, no me deja escribir decimales. ¿Vale? Y con el cursor es muy difícil llegar a una cantidad como esta. ¿Por qué? Pues lo voy a hacer por los mismos motivos. Aunque no tengo... Muy seguro que en la versión 6 se comporte de esta manera. Sé que la versión 5 sí se comportaba de esta manera. Bien. Pues ya tenemos la máquina virtual creada. Y al igual que en el caso anterior, vamos a tocarla un poquito por dentro. ¿Vale? Vamos a quitarle. Vamos a despiojarla. Y... ¡Oh! ¡Sorpresa! Invalid setting detected. Bueno. La... En la página de la placa base, me dice que... No puedo asignar más del 50% de la memoria. Bien. Pues vamos al sistema. Y me dice que yo no puedo asignar esta cantidad. Que es exactamente el 50%. Con lo cual... Oye, pues mira... Según mis matemáticas booleanas, más del 50% es el 50,00001. No el 50 exacto. Pero bueno. Vamos a quitarle un mega. Lo dejamos en 2047. Y vamos a tocar un poquito más. Vamos a convertir la máquina en algo más moderno. En un ICH9. ¿Vale? El... Puntero. Pues... Si lo dejamos como es... Como USB. Me obligará a dejar el conector de USB. Si lo pongo como PS2. Podré quitar el conector USB. En cuanto al procesador. Bueno. Pues le voy a decir que me... De... Opciones de habilitación. Le voy a decir que me dé... Bueno. Una CPU. Porque no le puedo dar más. Y el interfaz de para virtualización. Bueno. Pues el interfaz por defecto sería el de... El de... El de VirtualBox. El heredado de... En su momento, en su día de Connectix. El... Bueno. Perdón. El evolucionado a partir del heredado de Connectix. El heredado de Connectix es el Legacy. El minimal no sea que corresponde. Hyper-V y KVM serían en caso de ejecutarse en host donde ya estuviera este soporte instalado. Con lo cual, lo vamos a dejar por defecto y que levante el que quiera. Memoria de vídeo. Podemos aumentarla. Podemos reducirla. Controladora gráfica. Almacenamiento. Por ejemplo, tenemos una controladora IDE para el CD-ROM. Y una controladora SATA. ¿Vale? Es importante diferenciar entre IDE, que estaría en modo... Alguno de estos. ¿Vale? Obviamente, no podemos configurar un IDE como NVMe o como LSI Logic o BoostLogic. ¿De acuerdo? La controladora SATA, pues la podemos configurar como HCI o la podemos configurar como algo ya un poquito más avanzado. Y las controladoras SCASI, bueno, pues tendrían que ir a las suyas. ¿Vale? ¿Por qué me da todas estas opciones? Pues porque puede. ¿Vale? ¿Número de puertos de la controladora? Hombre, pues nunca he visto cuánto es el máximo. Y usar la caché del host, pues tampoco lo he probado. ¿Vale? Pero porque no lo he necesitado. De momento, con un disco SATA nos apañamos. El audio. Bueno, pues el host dice que es Windows Direct Sound. Y la controladora, pues a elegir. De esto también tengo un capítulo del podcast hablando de qué opciones habría según qué sistema operativo. ¿En cuanto a la red? Bien, pues he comentado antes que vamos a salir con un adaptador NAT. ¿Vale? Podríamos tener el NAT, que sería equivalente al de NAT de VMware. El bridge, que es el que he comentado, donde se iba a enganchar a la tarjeta de red de mi equipo. El internal, no sé por qué lo tienen separado del host only. El host only, ah bueno, sí, sí tiene lógica. Sí tiene lógica. Internal sería el equivalente al host only, si a host only le quitamos la tarjeta de red que permite comunicar el host con las máquinas virtuales. Generic driver, no lo he probado nunca. NAT network es un concepto avanzado, es un switch. Cloud network es un soporte experimental y no conectado, pues es no conectado. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Pues el tipo de adaptador. ¿Vale? Vamos a emular un Intel 1000 MT Desktop. Podríamos imitar alguna cosa más. De esto ya he hablado en el podcast, en el capítulo sobre dispositivos de red. Y bueno, le decimos que el cable está conectado. ¿Podemos tener más adaptadores? Por supuesto. ¿Queremos puertos de serie? Pues podemos tener puertos de serie. ¿Queremos puertos de USB? No, lo voy a quitar. Si yo hubiera dejado en sistema el controlador USB tablet, me habría obligado a tener el controlador USB conectado. Y en cuanto a la interfaz de usuario, bueno, pues tenemos algunas opciones que nos van a permitir, pues no sé, ver dispositivos, ver, ver muchas cosas, ¿vale? Son estos de aquí. Yo siempre le voy a añadir este botón. ¿Vale? En máquina, power off. ¿Por qué? Porque hay veces que cuando se cuelga una máquina no queda de otra nada más que darle botonazo. Sí, el reset está muy bien, pero el botonazo me permite acceder al swap, me permite acceder al estado congelado de la máquina, me permite hacer varias cosas que un reset, pues, eliminaría. Y ya está. Con esto tenemos una máquina virtual preparada para trabajar. Así que, no sé, sin más, dudas que puedan quedar, ideas que queramos aportar, no lo sé, comentármelo, hay comentarios, está también el artículo correspondiente a este vídeo en el blog, está el artículo del blog con los pantallazos, adiós que no sea porque no hay opciones suficientes. Así que, sin más, hasta el próximo capítulo que irá sobre Iberv. Adiós. Adiós. Gracias.